El sistema educativo y sus modalidades Desde sus inicios, la educación ha sido un pilar fundamental para el desarrollo social. En nuestros días, las nuevas configuraciones de la comunicación y su inseparable repercusión en la forma de cómo aprendemos y cómo enseñamos han tenido un cambio sin precedentes gracias a la evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, puntualmente la utilización de la Internet y sus multiformes entornos en los cuales se hace posible las comunicaciones y las relaciones humanas. Nuestra reflexión hoy en universidades y colegios no es por el qué enseñar, sino por el cómo, ya no desde una propuesta vertical ofrecida por un sistema de enseñanza estandarizado, sino tomando como base la realidad de los estudiantes y sus nuevos contextos de interacción, lo que les ha merecido nominaciones tales como los nativos digitales. En los albores del segundo decenio del siglo XXI, es necesario comenzar a responder desde la propuesta pedagógica y formativa a esos nuevos retos de interacción. La educación virtual y la fimodal están presentes en nuestro entorno actual y con dichos modelos hemos redescubierto que el aprendizaje es posible sin importar el medio, pero que es necesario reconocer cada modalidad para que la propuesta educativa sea eficiente, eficaz y que dé respuesta plausible a quien busca saber y aprender. Para el abordaje del presente módulo, encontrará la posibilidad de conocer y diferenciar cómo se configura inicialmente la educación mediada por las TIC, también llamada e-learning y v-learning, en un comparativo con la educación tradicional, permitiendo al estudiante ahondar en las características pedagógicas y didácticas que requiere cada propuesta y su aplicabilidad en nuestro contexto educativo, por lo que solo exige como requisito de saberes previos tener una visión básica sobre la estructura educativa. La propuesta de aprendizaje tiene como eje central la experiencia de interactuar con la información, donde respondiendo a su estructura encontrará actividades de saber previo, saber específico y de revisión de saberes, permitiendo el abordaje temático y el proceso de aprendizaje autónomo e independiente. Bienvenidos.